Música Vamos para arriba Seguimos con el trabajo del techo Seguro que ya sabes cuál es el siguiente paso Sí, aislar Hay 3 millones de aislamientos térmicos distintos Para todas las situaciones, usos y bolsillos Desde lanas de roca o fibras de vidrio El sistema Kiflex, tan empleado en campers, poliestilenos, XPS o EPS Y otros sistemas alveloares También pasamos por mi favorito Espumas de poliuretano Pero cuidado, hay muchos tipos distintos de espumas de poliuretano A mí ya me has escuchado alguna vez comentar Que lo mejor es la espuma de poliuretano proyectada Refiriéndome a este equipo que viene con maquinaria industrial Con una furgoneta o camión enorme Y te proyectan poliuretano en el interior o exterior de tu vivienda Precisamente en el interior de este contenedor Se hizo a través de una empresa especializada Ahora te diré cuánto me costó Este sistema siempre es realizado por profesionales Y eso conlleva unos costos por metro cuadrado Que se ven incrementados a menor superficie a proyectar Lo normal es que si no tienes un número de metros cuadrados mínimo Muchas empresas se nieguen a hacer el trabajo Ya que los costos de maquinaria, transporte, personal y limpieza Pueden superar el margen de beneficio obtenido Pero si yo quiero aislar con poliuretano Pero tengo pocos metros a proyectar ¿Cómo lo hago? Vente que lo vemos Por cierto, a mí aislar el interior del contenedor Me costó alrededor de 850 euros Aunque la mayoría de empresas me pedían como mínimo 1000 euros Vamos a verlo Pistola de poliuretano Toallitas de limpieza Limpiador Espuma de poliuretano 1 Espuma de poliuretano 2 Queda claro Me pillas que voy a hacer una prueba Como has visto, además de la pistola Las toallitas de limpieza y el limpiador También tenemos dos botes distintos de espuma proyectable Quiero hacer unas pruebas antes de subirme al techo Y aislar el techo con esta espuma Así que vamos a hacer unas pruebas y os explico cómo funciona Esto es simplemente agua Antes de proyectar la espuma es bueno humedecer la zona allí donde vamos a proyectar Vamos a empezar Bien, como siempre lo primero es protegernos Y Soval nos deja siempre unos guantes aquí debajo Sí, me van un poco grandes Súper importante Agitarlo bien Pero no un poquito Sino bastante Vamos a hacer que se mezclen bien los componentes que hay dentro del bote Y para ponerla en la pistola Es más que simple Esto rojo... ¿Qué es? Verás, esto es la boquilla que va a hacer que la espuma de poliuretano salga en abanico Lo ideal para proyectarla Si usáramos esta boquilla en una espuma normal Pasarían dos cosas Una, el resultado sería pésimo Y dos, estamos soltando al aire sustancias muy nocivas La pistola con su regulador para controlar la salida de espuma Me protejo para aplicar el producto Aunque la mascarilla en realidad no es necesaria Como verás, no llevo guantes ¿Debería llevarlos? Sí, debería Pero déjame añadir que esta espuma no contiene isocionatos El isocionato es un compuesto químico usado en la creación de espumas de poliuretano Y este puede irritar la piel Al ser una espuma con menos de un 0,1% de isocionatos No corremos ese riesgo y no hace falta llevar mascarilla Y con las toallitas que tenemos, que son una maravilla Se limpia enseguida Es importante que cada vez que cambiemos el bote de espuma Cambiemos también la boquilla Por eso, todos llevan su propia boquilla Si queremos pausar momentáneamente el trabajo Y todavía nos queda material en el bote Con aplicar limpiador en la punta de la pistola Será suficiente En caso de que vayamos a cambiar el bote de espuma Lo mejor es limpiar esa zona antes de poner el nuevo bote En caso de no usar esta herramienta durante un tiempo Podemos limpiarla totalmente Roscando el bote de limpiador a la pistola Al igual que la espuma de poliuretano Y este limpiará todo el conducto Dejando la pistola como nueva No lo hagáis como yo Y tener preparada una caja, bolsa o lugar Donde limpiar el residuo final de la pistola Bien, vámonos con este nuevo sistema de Soudal Este no necesita de pistola Ahora verás cómo funciona Lo primero que vemos al abrir la tapa Es un tapón que podemos retirar Y nos servirá para tapar el conducto de salida de espuma En caso de que queramos usarlo en otra ocasión También, como no, encontramos unos guantes Esto es espuma Esto es espuma de poliuretano proyectable Exactamente igual Solo que este formato tiene una particularidad Mira Como ves, este formato no necesita de pistola Es más, incluso tiene su propio gatillo Para controlar totalmente la salida de espuma Esta salida controlada de espuma Mediante el gatillo es genial Seguro que has probado el bote de espuma básico Ese en el que al hacer presión No puedes apenas regular la salida de espuma Antes teníamos dos opciones Este bote de espuma básico En el que no controlas la salida de espuma O pasar al modo pistola ¿Qué pasa con esto? Muchos amantes del virgolaje O incluso profesionales No quieren usar la pistola Ya que es un utensilio más Que necesitas tener ahí para trabajar Sea por la razón que sea Muchas veces estás en un trabajo Has olvidado la pistola Y no te queda más remedio Que usar el sistema convencional En el que no controlas del todo bien La salida de espuma Y evidentemente Si ya tienes tu pistola en tu taller No vas a comprar otra Únicamente para usarla en ese trabajo Esto se ha acabado Con este sistema que tenemos aquí Lo tenemos solucionado Vamos a probarlo Y ahora os cuento A modo de detalle Déjame añadir Que hasta la fecha de hoy No existen espumas manuales proyectables Esta es la única proyectable Sin pistola del mercado Gracias al sistema Genius de Soldal Bien, no te voy a engañar No es exactamente lo mismo Que una pistola Y es que Y es que esta va muy bien Sinceramente He probado muchas Y esta Esta de Soldal Va muy bien No es exactamente lo mismo Que la pistola Pero te diré que aún así Me ha sorprendido No tiene nada que ver Con el sistema simple de cánula Controlas totalmente La salida de espuma Lo que sí que Seguro que te has dado cuenta Tiene ese retroceso No es como la pistola Que al instante Dejas el gatillo Y se cierra la salida de espuma Este tiene cierto Retardo Aún así De verdad Estoy sorprendido Ya me imaginaba Que no iba a igualar A la eficacia Que tiene una pistola Para eso están Pero Súper, súper logrado Seguro que aprecias La diferencia Entre Esta proyectada con pistola Y esta otra Proyectada con el nuevo sistema De cánula Como ves Por aquí Le hemos dado Muchísimo más grosor Hasta 5 centímetros Por esta zona Y aquí Que no nos da ni a llegar Es De verdad Que esta espuma Es La hostia Vale Y hasta casi 8 centímetros De grosor En esta zona Cuando necesitas Darle grosor Es mejor hacerlo En dos pasadas Dar una capa Esperar a que seque 20 minutos Es suficiente Y dar la segunda capa Es bastante blanda Pero Súper elástica En comparación Con otras espumas Vamos a verlo Y muy adhesiva Muy adhesiva Igual que hay veces Que te encuentras Otras espumas De otras marcas Que no No se pegan bien A la superficie Esta es muy Muy adhesiva Muy Muy elástica Si que es verdad Que hay zonas Que se pegan más Y zonas Que se pegan menos Pero Todo en sí Está súper Súper pegado Es Como ya os he dicho De verdad Es muy Muy adhesiva En comparación Con otras Que he probado Además Súper Súper elástica Normalmente Una espuma De poliuretano La puedes romper Relativamente fácil Pero esta no Esta Es muy 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 elástica Y mola Mola bastante Dios La hostia Esta espuma Vamos A ver Importante Ya Es ¿Por qué? Lo ¡Gracias! 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 Voy a coger un par de botes más y hacer el último repaso. Y os cuento esto que me ha alucinado tanto. Para vosotros, ahora mismo. Bien, vamos a ver esto que está muy bien. Ha quedado perfecto. Es más, me he estado dando una vuelta y he revisado y no hay huecos donde tengamos que volver a poner espuma. ¡Vamos a verlo juntos! Antes de enseñarte esto, permíteme dar un dato extra. A la espuma de poliuretano no le puede dar el sol directamente. Esta se degrada si pasa cierto tiempo expuesta a la intemperie. Aún así, si permanece en el exterior por un periodo corto de tiempo, esto no influenciará en sus propiedades. Mirad, mirad. Mirad lo bien que ha quedado. Súper uniforme. No hay huecos donde se vea el metal. Ha quedado súper bien. ¿Estos sobrantes de espuma los cortaré? Sí, por supuesto, pero no todavía. Antes pondremos el techo. Ha quedado muy, muy bien. Si me preguntas si le voy a dar una segunda capa a todo, no, no le voy a dar una segunda capa. Ya no solo por la eficiencia de esta espuma, sino que hay que pensar que por el interior también le pusimos espuma de polivirrano proyectada como 8 centímetros en el techo y 5 en paredes, además de una capa de 10 milímetros de Kiflex. Esto tiene aislamiento más que suficiente. Me gusta, me gusta mucho haber podido trabajar con la mejor espuma de mercado. No solo la más eficiente en cuanto a aislamiento térmico, sino también la más elástica y la más adhesiva. No lo digo yo, lo dicen las especificaciones técnicas. No por nada, Soudal es el mayor fabricante de espumas de polivirrutano a nivel europeo. Sabes que me gustan las cosas claras y opino que este es el material perfecto para esas ocasiones en las que tienes pocos metros cuadrados a aislar. Con pocos metros cuadrados me refiero incluso a un contenedor de 20 pies. Sí, un contenedor como este son pocos metros cuadrados. Una empresa de aislamiento térmico de proyección de espumas de polivirrutano normalmente no va a venir a hacerte tan pocos metros cuadrados. Si tienes una gran superficie a trabajar, quizás lo mejor sea contratar los servicios de unos profesionales que van a venir y te van a proyectar espuma de polivirrutano en toda la casa. Para todas las demás situaciones en las que, sea por la razón que sea, este equipo no puede llegar a tu casa o la superficie a proyectar es muy pequeña, esto es perfecto. A mí me ha salvado la vida con ese contenedor. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así déjate un like, comenta y comparte que sabes que eso a mí me ayuda muchísimo. Nos vemos la semana que viene.